TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Porque las ganas de crecer también se alimentan, participa en Fondo Vecino de AgroSúper. Este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores. El proyecto trae un mejoramiento completo para la sede. Nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios. Anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl Podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento. El presidente Sebastián Piñera promulgó este domingo la ley que permite elegir el orden de los apellidos de los hijos e hijas por acuerdo de los padres, en el marco de la conmemoración del Día de la Madre. En la instancia del mandatario estuvo acompañado por la primera dama Cecilia Morel y los ministros de la Mujer y Equidad de Género Mónica Sarguet y de Justicia Hernán Larraín. La ley es un avance en materia de igualdad entre la mujer y el hombre, ya que de aquí en adelante el orden de los apellidos no será necesariamente el del padre primero y el de la madre a continuación, sino que los padres al inscribir su nacimiento podrán decidir el orden en un cambio que reconoce su libertad de elección. De esta manera, la ley contribuye a relevar el importante rol de la mujer en las familias, permitiendo que su apellido pueda ir en primer lugar si así se decide. Porque la maternidad es eso, mucho más que un rol o un trabajo, porque eso es algo que podemos compartir. Desgraciadamente todavía nos falta mucho para avanzar en corresponsabilidad, pero deberíamos exigirlo cada vez con más fuerza. Y la maternidad, como decía, es mucho más allá que un trabajo o un rol. Es una forma de ser, es crear un vínculo, es una forma de relacionarse. Y yo aquí quiero hacer hincapié en que como toda relación no está exenta de conflictos, tiene tensiones, tiene a veces dolores, tiene pérdidas, tiene sacrificios. Obviamente también tiene gratificaciones. El amor de la madre yo diría que es el más fuerte, el más poderoso, el más incondicional y el más leal a lo largo de la vida. Quienquiera que sea la persona en la que estemos pensando hoy día, la que significa para nosotros nuestra verdadera madre, queremos agradecerle y enviarles un cariñoso saludo con toda mi admiración a todas las madres y mujeres de Chile. Hoy, en reconocimiento a ellas, nuestro gobierno promulga la ley sobre la determinación del orden de los apellidos para seguir avanzando en justicia, igualdad, pero sobre todo en dignidad de las mujeres. Muchas gracias. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Porque las ganas de crecer también se alimentan, participa en Fondo Vecino de AgroSúper. Este fondo yo creo que ayuda mucho a todos los vecinos de todos los sectores. El proyecto ya es un mejoramiento completo para la sede. Nos ayuda a poder revisar el verdadero uso que tiene nuestro acopio de residuos domiciliarios. Anímate y postula hasta el 5 de junio en www.fondovecino.cl. Podrás optar a financiamiento para tu proyecto en la línea de emprendimiento.